Wow, muy bien amigos, continúo con más dibujos de la familia, de Laugh House, sí, ahora sigue Lisa, vamos a hacerlo en corto mis amigos, ya saben, ojo de reuso, y vámonos muy riquis, en esta hojita vamos a hacer a Lisa, la niña de gafas, sí, hermana que no se parece mucho a ellos, de verdad, hay una gran controversia si realmente son hijos de el padre de Lincoln o de la madre, como otra pareja, pero bien, ahí les va mis amigos. La nariz primero, muy bien, ok, sus gafas gigantescas, la circunferencia como les decía, eso es todo, abarca un gran espacio, también aquí, Por acá, muy bien, enseguida continuamos con el cabello, sí, como que nos quiere llover, ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Voy para allá. Perfecto. Otro personaje de Laugh House. En corto, mis amigos. Muy bien. Ahí está. Otro personaje más por su amigo de ellos. Aquí está. Miren, chequen. ¡Tarán! Encierro bien esta. Ok. Y mis amigos, así queda entonces este gran Draug de Lisa. Un personaje de Laugh House. ¡Yeah! Por su amigo de ellos. Denle like y síganme y recomienden con los demás compañeros, amigas, amigos, abuelitos, abuelitas o conocidos.